qué tal gente cómo está cómo vamos otra de nosotros por acá en dolora estamos aquí desempolvando todos nuestros implementos porque mañana nos vamos a acampar no habíamos vuelto a acampar porque nació nuestra hija entonces nos tocó tomar un pequeño receso pero vamos a intentar volver otra vez al ruedo listo entonces voy a seguir aquí empacando mi equipo y mañana nos vemos les vamos mostrando qué tal nos va en la aventura y este es nuestro equipo de campistas para el día de hoy vamos a darle después de aproximadamente media hora de camino con equipo al hombro todos llegamos un poco cansados y empezamos a armar nuestro campamento en el lugar de campo encontramos este hermoso kiosco en el cual podemos compartir con nuestros amigos como en este caso repartiendo esta deliciosa comida campista y como saben no puede faltar el canelazo lo malo fue que no lo pudimos hacer alrededor de una fogata porque nos llovizno un poco esa noche pero la falta de fogata no fue impedimento para disfrutar de unos buenos mazmelos asados y unas salchichas ya que el lugar cuenta con esta espectacular barbacoa después de un ajetreado día y un excelente compartir llegó la hora de irnos a mimir aquí y aquí está nuestro campamento nocturno con un poco de lluvia pero así se pasa más bueno el campamento y aquí nuestro fío y compañero de aventuras que nunca puede faltar disfrutando también de su campamento que tal nuestra nueva integrante del parche y jd disfrutando de su primer campamento ¡Gracias! 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 Amor Amor Aquí estamos alistando el equipo de pesca Es mi primera vez pescando, vamos a ver cómo nos va la muñeca Es mi primera vez Es la muñeca money que es el Teil de bambut En el centro de cuides del mundo cortó Que es el pequeño que es el pequeño vive Y ¡No! ¡Branco! ¡Branco! ¡A ver si... ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate ahí! ¡Silo! ¡Silo! ¡A la caneca! ¡A la caneca! ¡A la caneca allá detrás! ¡Tenme acá, tenme acá! ¡Quítate ahí! ¡Cuidado con esto! ¡No! ¡Quítate ahí! ¡Más grande! ¡Raco! ¡Raco! ¡Venga! ¡Quítate ahí! ¡Quieto! 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 ¡Venga, Raco! ¡Venga! ¡Raco! ¡Cómasela! ¡Cómasela! ¡Venga! ¡Cómasela! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! Aquí el resultado de la pesca. Bueno y esta fue toda nuestra aventura. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos y nos vemos en una próxima aventura.